Hay un mundo más allá del que conocemos, donde los poderes del mal no temen más que a un hombre. ¡Alto! Blade, Blade. Representamos al gobierno de la nación vampira, te ofrecen una tregua, quieren reunirse contigo. ¿Estás seguro de eso? Así les conoceremos aún mejor. Ahora, aquellos a los que ha jurado matar necesitan su ayuda para luchar contra una nueva raza. Ya no están en la cumbre de la cadena alimenticia. Nuestras fuerzas ya están listas para luchar, pero necesitan un líder. A ver si lo entiendo. ¿Queréis que yo los capture por vosotros? ¡Uf! ¡Qué emocionante! Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ten cerca a tus amigos, pero más a tus enemigos. Aquí estoy, Blade. Wesley Snipes, ¿no sabéis con quién os la estáis jugando? Blade 2.